Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, a una nueva entrega de Última Hora la que se avecina para comentaros lo último sobre vuestra serie favorita donde os vamos a mostrar nuevas imágenes y vídeos de la temporada número 15 pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva entrega de Última Hora la que se avecina para que veáis lo último sobre el rodaje de la temporada número 15 y recordaros que si no queréis perderos ningún vídeo como este, ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y así os notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame Tenemos aquí una nueva imagen, en este caso de Rocío Marín, junto con Carlos Chamarro, en este caso Greta y Esteban supongo que están en la sala de maquillaje y peluquería preparados para caracterizarse, para convertirse en Greta y en Esteban la verdad que una pareja con muchísima química Aquí podemos ver a Rocío Marín con su botella de Contubernio, por favor, desde aquí hago un llamamiento a Contubernio Necesito esa botella, espero poder conseguirla porque la verdad que es increíble, es maravillosa y desde aquí, por supuesto, hago mi llamamiento Aquí tenemos a Alex de la Croix, de regreso al rodaje de los chiques Habíamos visto ya en el rodaje a Elizabeth Larena y aquí ya vemos de nuevo a Alex de la Croix Nos faltaría en esta ocasión Jaime Riva, que de momento no hemos visto ninguna de las imágenes Aquí tenemos un vídeo súper, súper divertido, en este caso Raúl Peña asustando a Loles León y también aparece Petra Martínez, ahora veréis el vídeo completo, la verdad que no tiene desperdicio es un vídeo que hay que ver muchísimas veces, es muy, muy bueno Y aquí tenemos al equipo preparando para rodar una nueva escena en el dormitorio de Greta y de Esteban, podemos ver a Esteban con pijama así que supongo que van a grabar una escena nocturna y aquí os dejo los vídeos, ya os digo que el de Raúl Peña asustando a Loles León no tiene desperdicio Somos las niñas de cubrir ¡Ay! ¡No me des, que tengo los manguitos rotos! Pero no sean pesadas, que tampoco es para tanto Hombre, es que me da muy fuerte ¡Etiquétame! Lights, camera, action Bueno chicos, hasta aquí esta entrega, espero que os haya gustado dejadnos en los comentarios que foto o vídeo es el que más os ha gustado y recordad que en la descripción tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos Bueno chicos, recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo ¡Play a Game! Y el próximo vídeo que salga, ¡Play a Game! ¡Chao chicos!